Hola amigos, ¿qué tal? Soy Helio de Innow Network y en esta oportunidad les voy a hablar de un tema que para nosotros es muy importante. Nosotros nunca nos vimos, por ejemplo, como vendedores en la calle, tratando de vender los productos que Powered Innow nos ofrece, tocando puerta a puerta, haciendo llamadas, convenciendo a la gente. No, nunca nos vimos en ese tema. Pero después nos dimos cuenta de que nosotros vendíamos, pero sin vender. Vender sin vender. ¿Por qué? Porque en Powered Innow Network, en sus cursos que nos ofrece, nos enseña, dentro de todo, a generar tráfico. Tráfico de miles y miles y miles de personas en el mundo del Internet. Es como si tu tienda, digamos, estuviera en una avenida principal, donde miles de personas van a entrar a ver tus productos. De esas miles de personas, muchas se van a interesar, definitivamente. Y esas personas que se van a interesar, se van a acercar a ti. Tú no tienes que hacer llamadas, tú no tienes que tocar puertas, tú no tienes que convencer a nadie. Le muestras el producto al cliente, y esa persona se va a sentir interesada, y se va a acercar a ti, y va a comprar. Ese es el sistema de todo esto. ¿Cómo vayan los clientes? Llegarán, porque nosotros vamos a generar, en Powered Innow nos va a enseñar a generar tráfico. Tráfico, a tener presencia, la presencia de nuestro blog en Internet, a poder posicionarnos, ¿no? Con los autores de búsqueda de Google, y con eso vamos a hacer que, a mostrar, a mostrarnos y a mostrar nuestro producto, a todo el inmunoso de Internet. La gente le gustará, ¿no? Le gustará el producto, y solas van a hacer, se te van a acercar, se van a acercar a ti, para preguntar, y tú estás allí, bueno, para explicarles, ¿no? Esto, de qué trata todo nuestro negocio. Como te vuelvo a repetir, no fuerzas a nadie, no convences a nadie, no tienes que estar dando explicaciones, porque todo lo vas a tener en videos, en audios, ¿no? Y, por otro lado, en Powered Innow, con estos cursos, te capacita, en primer lugar, con unos 26 primeros pasos, para poder armar toda tu maquinaria. Armar esa maquinaria fabulosa, que es el Aweaver, por el cual la gente va a dejar un correo en la página de captura, va a dejar su correo en la página de captura, y van a estar registradas automáticamente en el Aweaver, y el Aweaver les enviará mails diarios explicándoles el tema. Y las personas van a poder leerlo, van a poder dejarse un poco más, y si estás más interesada, bueno, van a pedir mucho más información ya, contactándote directamente. Y este, esta maquinaria es genial, porque trabaja para ti los 365 días del año, el año y las 24 horas. Bueno, tú puedes estar, este, descansando, puedes estar en la playa, puedes estar en el campo, o haciendo deporte, tu maquinaria sigue trabajando, tú puedes estar durmiendo, tu maquinaria sigue trabajando, sigue contactando gente. Y tú llegas, prendes tu laptop, y vas a ver ya una persona suscrita, quizás, dos o tres, y empiecen a recibir tus mails, tus mensajes. Y en Impact Network también, en el grupo de los Lazy Millionaires, nunca vas a estar solo, porque siempre tenemos, este, conferencias semanales, que son los Hangouts, monitoreados y ejecutados por personas que tienen más tiempo en el negocio, y tienen mayor, eh, mayores resultados, como nos cuentan sus experiencias, nos cuentan cómo estaban antes de empezar el negocio, cómo están actualmente, y cómo, y qué hicieron en el proceso, ¿no?, de, 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 de arreglar sus vidas, digamos. Tenemos también los cursos, los cursos que nos van a, con los cuales nos tenemos que capacitar, porque eso sí, acá no es que la plata te caiga del cielo, acá tú te tienes que capacitar, te tienes que capacitar y te tienes que formar, en todo este, en toda esta profesión que es el Internet Marketing, ¿no? Y tienes que tener mucha humildad, porque tu patrocinador te va a ir guiando, te va a ir guiando, te va a ir dando pautas, te va a generar un plan de trabajo, y tú tienes que ir, este, siguiendo, los consejos y las indicaciones de tu patrocinador, porque con él, tú vas a aportar a qué velocidad vas a ir, eso significa, tú, ok, tú estás en este negocio, pero, a qué velocidad lo quieres llevar, cuánto quieres ganar, si quieres ganar un poquito de plata, o quieres ganar, en realidad, el dinero que te mereces, y el dinero con que puedas cambiar tu vida. Y así es, esto es un poco lo que quería explicarte, el tema de vender sin vender. La maquinaria trabaja por sí sola, pero tú tienes que ir publicando diario en tu blog, para eso se te enseñará, cómo publicar todo. Yo, al inicio, cuando empezamos esto, Pedro y yo, no teníamos el mismo conocimiento de, cómo publicar en YouTube un video, no me haríamos vergüenza de hacer un video, pero bueno, poco a poco lo estamos haciendo, poco a poco lo vamos haciendo, los primeros videos fueron pésimos, los segundos, más o menos, y llegaré un momento, donde los videos los hagan, los haremos mucho mejor, porque tanto, 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 tanto le das a una cosa, que te vuelves un experto, ¿no? Entonces, eso no es problema, el único tema es atreverse, como te lo explico, como te lo estoy explicando en otros videos, y en otros videos también te explicaré, paso a paso, de cómo deberías hacer para tu suscripción ya en Empower, ¿no? Y los cursos, los costos mensuales, y todo de una manera, ya. Ok, amigos, hasta otro video y nos estamos viendo. Chau, chau.